Me dejaron el cartel de Plátano y abajo el nombre de María José. Acá me ponen María José, me lo tiran en la despensa, en este edificio, que es donde me robaron las remeras y algunas las volvieron a tirar en la basura para que las recupere, para que parezca que nunca robaron nada, ¿no? Y acá mismo es donde operó un tipo de Víctor Santamaría haciéndose pasar por seguridad de Nisman, donde queda claro que la operación de la radio que hicieron para que Axel Kicillof se quede de expresiones políticas y económicas mías que las publica en un libro con Bervisky y otras personas, la juegue Martín Cito en otro medio de comunicación, teniendo un apellido de un funcionario de Scioli, que es Granados, Martín Granados, ¿no? Entonces acá a la verdulería a la vez me pone Plátano y María José. Habrá chica María José, ¿me entendés? O sea, no sé si queda claro, ¿viste? Y es lo que tiran en la basura cuando me devuelven alguna remera o alguna de las tantas cosas que me robaron durante años, ¿no? Siempre me devuelven cosas que evidentemente no tienen valor comercial, ¿no?